A petición de ustedes, cosa que es totalmente falsa porque estoy grabando este vídeo inmediatamente después de grabar las dos legendarias que subí el día anterior, hoy probaremos el AK-47, gira justificada, perteneciente a la ruleta de Lolis, la dualidad fuego y agua. Digo, bueno, fuego y hielo, lo mismo, lo mismo, pero está congelado. Parece legendario porque su diseño está espectacular y por aquí también hay una tundra que sí está simplona, o sea, esto no, no, nada que ver. De hecho voy a tirar este Facto, el aspecto fuego es superior al aspecto agua, los leo en los comentarios, espero que me banquen. La clase me sorprende que no tenga ni silenciador ni cañón porque normalmente esta zona suele estar ocupada, pero bueno, tenemos unas balas blindadas, tenemos un cargador ampliado que se agradece, aunque preferiría el de cadencia y bueno, el accesorio de siempre. Creo que es evidente, no sé si haga falta añadir que seguimos enfermos, pero de amor por ti, baby. ¡Nos van que galán! ¿Les parece si hacemos que nos empiece a buscar el FBI para arrestarnos? ¿El FBI o Beyoncé? Creo que esos son casos diferentes, no estoy muy seguro. No, no, están singuladas. Pero también estaba involucrada, Beyoncé también está involucrada con nuestro invitado del día de hoy. Primero. Una foto, señores, para P. Didi. Ah, es que P. Didi, esto me acabo de enterar, porque hace poco yo decía, pero ¿quién es ese mente? ¿De dónde salió? P. Didi, es que se llamaba antes Puff Daddy. ¿Quién? Que seguramente tampoco conocen. Bueno, o sea, este, no, pero, ey, ey. Eh, P. Didi, Puff Daddy. Sí, tiene gente, tiene gente, muy creativa el señor, muy creativa el señor. Valió la pena, valió la pena cambiarse el nombre, valió la pena. ¿Cómo, cómo, cómo no lo vimos venir? Bueno, resulta que es un productor súper famoso que hizo a Justin Bieber famoso y creo que es rapero y, o sea, bueno, es ene. Es ene, entonces es rapero, obviamente. Seguramente también juega a basquetbol y todo, pero... Y sabe tocar el jazz y saxofón y eso. No, mentira, no me funen. Lo importante es que hace poquito se había filtrado como... Como que lo... ¿La lista o no? No, la lista creo que era de este. Es que, o sea, a ver, hay que añadir algo. No somos expertos en materia y el caso aún está en investigación, o sea, como que aún hay, hay faltan cositas. Pero se ha dicho básicamente que la policía encontró como mil o decenas de cientos de lubricantes de BB en la casa de él. Y que le es conocido por hacer fiestas, que se llama creo que... Bray... Bray algo, eh, me olvidé el nombre. Bray, oh, pues creo que se llama, o no, algo así. Como... Sí, algo así, algo así, güey. Bueno, y ahí, supuestamente, pues pasa de todo. Cosa que uno dice, normal, son famosos. Pasa de todo. Cositas, el diario de vivir otro día en la oficina. Pero que también pasaba cosas con menores. Y según vi, ahorita... Bueno, es que el caso de Justin Bieber ya saben que es complicado, ¿no? Por lo que... Sí, 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 sí. Por lo que se dice que él... Y también porque el bananero latino, al parecer... Exacto. Al parecer no así. Bananero profeta. La profeta. Pero ¿sabes qué se me hace horrible? Que la gente es re hipócrita. Porque en su tiempo le criticaban mucho. Y ahorita que dicen, ay, sufrió. O sea, como que está de moda ahora que él es el bueno. Es como que todo el mundo le pide disculpas. Sabiendo que en su tiempo no eran medidos con la cantidad de bullying que le hacen. Es como la historia de internet siempre, ¿no? Le dan sanjeita hasta donde no más pueden. Hasta que llegan los roces de lo ilegal. Y cuando se descubre que sufrió algo... Ay, pobrecito. Ay, me arrepiento. Ay, me arrepiento. En vez de... No sé. No haber hecho eso desde un principio y ya. Pero bueno. En fin. Supuestamente sufrió mucho. Tampoco es como que don Justin Bieber sea muy buen artista y persona. Claro, claro. Pero eso tampoco da para... Pero era un menor. Era un menor. Un menor. Y la cantidad de bullying. O sea, tú con 15 años y recibiendo esa cantidad de hate a nivel mundial. Creo que puedes desestabilizar a cualquiera. O sea, creo que hace peor persona a cualquier persona. O sea, ya pasó de ser un meme a hacer hate puro y duro. Sí, güey. Es como la esta del Joker. La sociedad me corrompió. Vivimos en una sociedad. Sí. Bueno. No leemos de esa película. No leemos de la película de Joker 1. Haciendo referencia. No sé por qué dije Joker 1. Yo no sé por qué dije Joker 1 si no existe. Exacto. Películas que no tienen continuación. Películas que no tienen continuación. Megamente. Kung Fu Panda 3. Y... Y el Joker 1. Y el Joker y el Joker. El Joker. El Joker. Solo el Joker. Joker. Joker normal. Ah, no sé por qué digo de 1. No sé. Costumbre de Batman. Costumbre de Batman. Es que uno piensa que la película de Batman es Joker 2, ¿no? Pero no, pues no. Porque allá es un cameo. Pero nada, nada. Ah, Joker 1 y Joker. Y ya. Y Batman. Y de Batman. Y de Batman. Bueno. Nos dejamos porque hay mucho que comentar. El hijo de Will Smith. De Will. Obvio. La cantidad. Eso sí. Eso creo que es más fake news que otra cosa. Pero, pues igual. Que me hace muy curioso. Porque se empezó a popularizar que supuestamente a él también lo habían encontrado en esas fiestas. Que yo no sé qué. Y yo como... No, no, no. Ah, sí. Hablando de eso. No sé si este video era real. Ya que no conozco mucho a... Espérate. ¿Es la esposa o es el hijo? Yadda Smith. No. ¿Y el hijo? No, no sé cómo. El hijo es Jade. Sí, sí, ¿no? Sí, casi seguro que sí. Bueno. ¿Es el hijo y la esposa? ¿O son el mismo? ¿Yadda? ¿Cómo era entonces? Yadda es la esposa y Jade el hijo. ¿Entienden? ¿Qué tal si eran las mismas personas y no lo habían querido decir? No, bueno. Supuestamente... Ah, Jade, ¿eh? Jade. Jade, Jade. Bueno, casi. Bueno, bueno, casi, casi. Es que también como le van a poner casi el mismo nombre, no mames. Sí, no mames igual. Teóricamente se dice que también ese joven también estuvo por ahí. Pero lo que me perturba es que cada vez que salen esas polémicas como que se empiezan a viralizar clips de los artistas, ¿no? Como diciendo tipo lo de... Como lo de Yumi, que en su tiempo cuando salió la canción de Yumi, para la cantidad de lo de pizza... La gente empezó a hablar de conspiración, de pizza gay, de todo, porque esa canción era muy... O sea, como que se entendía. ¿Vieron, Cris, no vieron? Voy, voy, mío, mío, mío. No, pues ya se partió esa partida. Espérame. Ya se partió esa partida. No, Gigi's, Gigi's. Bueno, es que como te digo, igual lo que sí me molesta es que hay muchas cuentas de TikTok que empiezan a hacer como... ¿Cómo se le dice esto? Como declaraciones falsas de que este artista dijo X cosa. Fuentes. No hay. Créanme. Fuentes de los deseos. Sí, es el problema de la viralización. Los videos que te digo que empecé a encontrar de Will Smith con el hijo eran muy turbios, pana. Como que Will Smith tiene una fascinación con siempre darle besos en la boca al hijo. Y es como, bro. Pero o sea, forzado, forzado en contra de su voluntad. Pero son bastantes, son bastantes clips. Y supuestamente en Estados Unidos era como que, ah, ok, no veo nada de malo en eso. Yo me acabo de enterar y digo, na, pana. Y ese niño que ahorita está, no sé si lo han visto últimamente en redes sociales, está súper raro. O sea, como súper... Pero Jaden, ¿cómo qué edad tenía en ese tiempo? Yo qué sé, yo creo que es de Cobra Kid, pana. De Cobra Kid. De Cobra Kid. Cobra Karate. De Cobra Kid. De Karate Kid. Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu Kid. Exacto. Jackie Chan Kung Fu Kid, el niño negro. Sí. Karate Kid. El domador de cobras. El domador de cobras. Es el mismo. El domador de cobras. La misma cosa para que la ponga ahí en la intro. La parte es la que te dijo, Will Smith, pero que todo el mundo está hablando de eso. De esa parte de la canción. Que Eminem le tira una barra divina. Ah, sí, también. Eminem también ha hablado. Y sabes, hay algo que yo quería tocar ahorita y era el tema Michael Jackson. Si vieron que reabrieron la investigación de él. Sí, porque supuestamente... Hay una llamada que no sé qué tan real será, pero está diciendo que alguien lo quiere callar, que porque él sabe demasiadas cosas. Y bueno, la teoría básicamente dice que a él lo inculparon de ser pedo y tal. Precisamente porque él había descubierto y quería hablar de esos temas. Entonces como que la mejor forma para callarlo era decir que él era. No recuerdo que Oprah fue la financiera de un documental de Netflix en la que lo tratamos de Cuba. Estaban un montón de casos de pedo. Sí, sí, sí. Ella también. Creo que ella estuvo en lo de este. Si no estoy mal. En lo de la isla de este. Sí, sí. Y también está en la lista de esas cosas. Eh, alguien llévese esto. Alguien llévese esto que es un Goliath. Me acaba de llevar un droncito. Nos estábamos ahí, güey. Me acaba de llevar un droncito. Sí, pa, eso está muy turbio. Ahorita, o sea, el tema de Michael también. Bueno, es que mi feat últimamente está lleno de eso. Y es que uno se engancha, uno se engancha porque uno es como, a ver qué pasó. Son como las 12. Y uno se queda horas. Uno se queda horas de la morroja mirando porque a esas horas uno se vuelve más conspiranoico. A esas horas uno se vuelve más conspiranoico. Mira, después de todo, después de todo lo que ha pasado, ya le hiciste las acusaciones hacia Michael, ya se me hace difícil creerlas. Sí, sí, por todos, por todos. Robaron el Goliath. Los odio a todos. Son tres pendejos. Sí me llegaba a levantar una ceja. Sí, claro, antes de esos pechosos, pero es que ahorita, ahorita como que todos, todos son tan podridos que digo, nada, 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 algo tenían que estar ocultando. O sea, es que hay demasiadas pruebas, hay demasiadas pruebas hoy en día. Sí, y no sé, vi en TikTok, también otro recientemente, que decía que por culpa esa de lo de Puff Daddy, Michael, según sale la teoría de que, bueno, volvió a salir esa teoría de que clició su muerte. Pero pues eso lo dicen desde siempre, ¿no? Pero no sé qué tal. Sí, desde hace mucho tiempo, pero volvió a salir otra vez, pero ya con lo de Puff Daddy. Sí, antes era por, no sé, no recuerdo qué otra cosa era, pero también decían que había fingido su muerte antes, pero ahora está con la de Puff Daddy. Aunque yo sí creo que sí lo durmieron de verdad, yo creo que sí lo durmieron de verdad. Porque es que hay una llamada, hay una filtración de una llamada donde dice como que no puede hablar, que alguien lo está persiguiendo, que, 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 y supuestamente esa llamada va antes o justo después de su último concierto. Entonces yo digo, ver, no sé, güey, qué miedo, qué miedo la gente, qué miedo la gente. La élite, la élite. Nadie está hablando, hablando de la élite mundial, nadie está hablando de que justamente el DJ mismo día que se filtró todo esto, y unas cosas, las Naciones Unidas firmaron casi unánimemente un nuevo orden mundial. Póngale eso, cuidado. Bueno, eso sí será muy conspiranoico, la verdad. Ya, deja los porros, ya. No, eso sí es verdad, ya están ahí las situaciones. No, no sé, no sé. O sea, suena raro. No, las fotos ya no son pruebas de nada, hace unos años, trans. Ya hace mucho tiempo ya dejó de ser. Ya sé, eso ya está muy viejita de Facebook, trans. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo estamos? Y peor ahora con la IA, con la IA ya se puede hacer muchas cosas. Y ya es ahorita, es que todo está tan difícil ahorita para saber informarse. Como que uno dice, por ejemplo, aquí puedes decir, no, no te informaste bien. Y me envía un video que es parecer oficial. Pero uno dice, y sí, sí, ¿ah? O sea, ¿sabes? Como, ¿qué es lo verdadero? Y fuentes, créanme, lo digo porque lo digo yo. A ver, una persona con poco conocimiento sobre la IA, o sea, no te puede saber una imagen buena o creíble, pero una persona que ya le sabe, ¿se imagina que te puede sacar? Ay, man, te hace dudar. Por ejemplo, a mí me gustan esos temas de conspirano y cosas así, me gustan. Pero pues hay límites. Por ejemplo, hay unos que se ven muy ridículos, como los de reptilianos y cosas así, pues uno dice, ya, como, ya cae, ya te reciclo. La tierra, la tierra, la tierra plana igual ya está ya muy cansada y eso. El Mark Zuckerberg nunca portó el... Es cierto, me había olvidado de eso, güey. Yo sí me acuerdo de eso. Es reptiliano, bro, ahí está reptiliano. Es que hay unas que son tan tontas. Bueno, se refiero que yo estuve en el triángulo de las Bermudas y la Atlántida. Uy, eso sí me causa mucho interés, eso sí me causa interés, pero pues también tengo mis límites. Me la pasaba horas en YouTube viendo videos sobre el triángulo de las Bermudas y la Atlántida. Y luego resulta que el triángulo de las Bermudas es... Eso es un cuadrado. No, es habitable, básicamente. Pues es que, a ver, es chévere esos temas siempre y cuando no te hagan ser un rarito en internet, ¿sabes? Mientras no te afecten tu vida cotidiana, creo que está bien. Ay, las conspiraciones, güey. Ah, bueno, y el tema de Beyoncé es un poquito más simple. Es básicamente que como que cada persona que le ganaba a ella en los premios y no le agradecía, se moría, una fecha específica. Bueno, como que dos personas se murieron el mismo día y Beyoncé había nacido, creo que en una fecha, no, obviamente, como todo el mundo. Y había otro que se llamaba Jay-Z, que es otro N como con antecedentes, que también creo que había nacido la misma fecha que ella. O sea, como que la gente empezó a decir, fechas cuadran, tiene sentido para mí, porque nace en el mismo día la gente que se murió después de ser premiada, que no fue Beyoncé, murió la misma fecha, que había como cuatro de cada mes, algo así. Y, pues, uno dice, ok, ok. Y que por eso, teóricamente, siempre le agradecen a ella, pero demasiado, cuando ganan un premio y no se lo ganan, o sea, no se lo ganan a Beyoncé. Pero pues eso sí se me hace un poquito más raro, más raro. Ella sí siento que es mala persona, pero no tanto. Yo creí, este, lo que yo entendí es que Beyoncé estaba, bueno, ese caso de que la gente moría era vinculado con lo de Pug Daddy. No, no, ese es el de Jay-Z. Es que los dos se parecen. Sí, se parecen. Se parecen un poquito, entonces creo que era por eso, pero no. Yo también pensé que era la misma persona. Pero no, son distintos. Y los CDs de Beyoncé ahora son solamente puros esas de la canción She Knows, y no, ella sabe, ella sabe. Beyoncé es el One Piece, chavales, no lo entendería. Sí se veían como algunos videos de algunas premiadas, que tenían como cara de terror cuando ganaban el premio, pero pues yo no creo que sea terror, más que todo era ser impresionadas. ¿Cómo la dele? Sí, 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 pero yo creo que será más que todo la impresión de haber ganado el premio, más que terror por ganar el premio, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero a la gente les gusta conspirar. Claro, claro. Igual somos canal de noticias, somos canal de hablar mamadas. Sí, sí, los canales de noticias, no, hombre, ellos son amarillistas. No, si se basaran en mí para saber del mundo, pues estarían más perdidos. Más desinformados. Pero nos reiríamos más. Sí, sí, sí. A la hora que es, apenas va tomando todo eso. No, pues es que yo quería esperar un poquito más antes de sacar el video, a ver si se filtra más información, pero el caso va muy lento, entonces como que no sale nada muy relevante diariamente. Sí, pero igual podemos actualizar en un futuro. Sí, obvio, si se pasa algo podemos actualizar. Sí, sí, así sea por los jajas, así el que no lo crean, igual por los jajas, sí está curioso saberlo. Aunque siento que es una manada de corruptos, la verdad, siento que hay mucha corrupción. En ese aspecto, en el de Didi, sí siento que es más real que el de Beyoncé. Pero bueno, ya se lo saben, los voy a dar en los comentarios para ver ustedes qué opinan del tema o qué información tienen que no haya comentado. Y como mensaje del día, recuerden no ser tan haters con las personas, dejen tanta toxicidad que después se arrepienten, porque la toxicidad en masa es muy peligrosa. Ah, cierto, se piden serano. Bye. Colombia perdió contra Bolivia para no tener que darle agradecimientos a Beyoncé. Y Bolivia no ha agradecido a Beyoncé, así que lo que yo va a desaparecer. No.